¡Hola! ¿Cómo están? Otro video más con Juan Martínez de Traveler. Me encuentro en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, aquí colindante con el departamento de Antioquia. Este es uno de los puertos principales del Magdalena Medio. Espero que vean el video completo y se suscriban a mi canal, Juan Martínez de Traveler. Puerto Boyacá es un municipio y puerto colombiano del departamento de Boyacá, capital de la zona de manejo especial y antiguamente denominada Territorio Vázquez. Este municipio es uno de los principales puertos de la región del Magdalena Medio. Este municipio fue fundado el 14 de diciembre de 1957 y en erección el 15 de diciembre de 1958, con una superficie de 1472 kilómetros cuadrados, una altitud de 145 metros sobre el nivel del mar y un clima tropical monzónico. La economía de este municipio está basada en la ganadería, la pesca y la piscicultura, la agricultura y la extracción de petróleo por parte de Texas Petroleum Company desde 1940. Municipio de Puerto Boyacá. Municipio de Puerto Boyacá. Esto pertenece al departamento de Boyacá. Aquí pasa uno a Puerto Nare y es colindante con el departamento de Antioquia. Y aquí cogemos la ruta del sol, la autopista para llegar acá de Medellín, venimos por la autopista. Y aquí cogemos la ruta del sol, la que va hacia Santa Marta. Y entramos aquí a la mano izquierda, aquí a hora y cuarenta tenemos a Puerto de Río Antioquia. A dos horas y media o tres horas más o menos tenemos a Puerto Araujo. Y esta es la vía que conduce, que nos lleva hacia Santa Marta, o sea la vía de la costa. Aquí estoy ubicado sobre el río Magdalena. Este es el puerto de Puerto Boyacá. Lo que vemos allá es Puerto Perales. Uno cruza aquí el río Magdalena y el otro ya pasa uno a Antioquia, el departamento de Antioquia. Todo este es el río Magdalena. Está un poquito seco el río. Aquí vemos las embarcaciones las que transportan la gente hacia el otro lado. Ya hacen el paseo, el tour. Aquí hacen tour. Tour turístico. Allá estamos viendo a Puerto Perales. Eso que vemos allá es Puerto Perales. Puerto Boyacá es la quinta ciudad del departamento. También es a la vez el principal puerto fluvial del departamento de Boyacá. Distancia de 255 kilómetros de la capital departamental, Tunja, Vía Vélez, Muniquirá. Este municipio ha tenido varios nombres a lo largo de su historia, como Puerto Chivo, Rosalí, Puerto Luis, Sarmiento, Puerto Gustavo, Puerto Vázquez, y ahora por último, Puerto Boyacá. Este es el parque principal de Puerto Boyacá. Este parque lo han mejorado, le han metido plata. Y se ve muy bonito, se ve muy moderno. Han colocado negocios aquí a los laterales, con unas bahías de comidas rápidas. Este municipio está ubicado en la región del Magdalena Medio, sobre la margen izquierda del río Magdalena. Al oeste tenemos a Puerto Nara y Puerto Triunfo. Al este, a Otanche. Al norte, tenemos a Puerto Berrío y el departamento de Santander. Al sur, tenemos a Sonsón, La Dorada, Puerto Salgar y Jacopí. Personajes destacados de este municipio. El futbolista colombiano centrocampista, Freddy Alejandro Guarín Vázquez. Aquí sentados en el parque principal de Puerto Boyacá. Tiene dos nombres este parque. El parque Orgeliezer Gaitán y el parque La Reconciliación. ¿Por qué La Reconciliación? Porque esto es un homenaje a las víctimas del conflicto armado. En esos tiempos, cuando el conflicto es en este parque, aquí en la parte, tienen un monumento metálico. Y está relacionado todos los que participaron en el conflicto. Y hay una placa en homenaje al Ejército Nacional de Colombia y a sus héroes caídos en combate en misiones del deber. Ahí está también. El parque principal de Puerto Boyacá. No se les olvide suscribirse a mi canal, Juan Martínez de Traveler. Y darle like a los videos. Aquí tenemos un monumento a las víctimas del conflicto. Lo han colocado aquí en el parque principal de Puerto Boyacá. Es como una placa grande, metálica. Este municipio vive una historia de violencia particular en el contexto colombiano. Al parecer, el flagelo de la violencia, primero con la guerrilla de las FARC y luego con grupos de autodefensa. Gracias. 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 Muy bonita la iglesia de clero católico, es católica, muy bonita la iglesia. Todo este es el parque de San Pedro Claver, este es el centro de Puerto Boyacá, esto está ubicado aquí en el centro, la avenida principal aquí de Puerto Boyacá. San Pedro Claver, se llama la iglesia. San Pedro Claver. 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 Aquí en este parque encontramos una juguería, venden jugos, venden fresquito, para que venden fresquito. Ese jugo de qué? Guanaba. Espumoso ese jugo, muy rico. Eso sí hubo cambio aquí en este municipio de muchas cosas. Hace 13 años yo no venía por estos lados. Se han invertido, se han visto la inversión. Por este parque lo arreglaron. Era maluco este parque hace 13 años. Está muy bonito. La empanada, no puede faltar la empanadiza, muy rica. Aquí en el parque la reconciliación de Puerto Boyacá, municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá. La Empanada, Ultra Boyacá. La Empanada, la Identidad y Marqués. La Empanada y Noruega. Sua en la República. Me downa, una clave. La Empanada y Noruega. La Empanada. La Empanada. Aún. La Empanada. Deja. Deja a harado. ¡Pállate! La Empanada.